hola qué tal sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez es una receta súper deliciosa con unos ingredientes súper sencillos de conseguir vamos a estar ocupando una papa por persona estoy calculando que es para cuatro por ejemplo para mi familia pero bien puedes usar una y media por persona estaremos de preferencia buscando unas papas redonditas como se muestran aquí y estaremos cortando ahora por la mitad pero a lo largo justo como se aprecia aquí en el vídeo esto es importante porque de aquí vamos a sacar unas tipo cazuelitas y una vez que ya terminamos de picar las papas vamos a traernos una olla grandecita amplia con suficiente agua y aquí vamos a poner las papas también le vamos a poner de una vez suficiente sal y vamos a llevarlas a la estufa a que se cocinen como pudiste notar tampoco les quite la cáscara ya que esto es importante una vez que ya puedas pincharlas por la parte de dentro del centro vaya la papa y este esté suave entonces vamos a retirarlas y vamos a ponerlas en un recipiente para que se enfríen y donde teníamos las papas vamos a echar a cocinar unos dos o tres jitomates y un trozo de cebolla hasta que estos estén blandos después de que estén blandos apagamos el fuego y reservamos por aparte vamos a traernos también un poco de carne molida y aunque esta charolita contiene aproximadamente medio kilo de carne molida solamente ocupar de 200 250 gramos puesto que estoy haciendo el equivalente para cuatro papas dicho esto vámonos a la estufa en donde pondré una sartén y sin echarle nada de aceite porque esta carnita viene para soltar grasa vamos a menear y a tratar de desbaratarlo un poco yo estaré condimentando con un poco de mostaza sal y ajo en polvo pero tú puedes condimentar al gusto después de esto vamos a menear muy bien para que los ingredientes se combinen y que también la cocción de la carne sea uniforme aunque esto solamente se van a tardar algunos tres o cuatro minutos en estar después de que ya esté lista vas a notar que se le hizo como que esta grasita o bueno soltó esta grasita porque posiblemente tu carne ha sido un 70 30 o un 80 20 como quiera vamos a estar escurriéndole esta grasita y vamos a reservar aparte en un recipiente amplio y ojo si de aquí en delante por aquí en los vídeos se mira que en mis dedos hay algo blanco realmente es que me quemé y me puse pomada para eso regresando a la receta aquí tengo mis mitades de la papa ya cocinada ahora con las manitas limpias y con la ayuda de una cuchara vamos a tratar de quitarle con mucho cuidado el centro vamos a hacer esto pues de manera paciente y tratando de quitarle casi toda la papa posible hasta llegar hasta abajo y lo que vayamos sacando se lo iremos poniendo acá en el otro recipiente donde tenemos la carne molida esto va a ser parte del relleno de ahí el que no le hayamos quitado la cáscara ya que esto nos va a ayudar a que se le quede su formita y que parezcan como unas pequeñas cazuelas por cierto si hasta este momento la receta te va gustando por favor déjame tu like y miren así es más o menos como nos debe de quedar con forma de cazuelita y de ahí la importancia de que no le quitáramos la cáscara puesto que esto nos ayuda a que no se nos desbarate y esto es lo que vamos a hacer con el resto de las pizzas que hayamos obtenido de acuerdo a la cantidad de papas que hayamos decidido preparar y una vez que ya hicimos esto por este lado tenemos las papas huecas sin rellenar y de este lado tenemos la papa y también la carne molida es súper sencillo vamos a revolver prácticamente porque está blandita la papa y ya que hicimos esto entonces vamos a traernos una mitad de papa y con el relleno válgame la redundancia vamos a rellenar posteriormente le vamos a poner queso fresco o queso del que gratine esto ya es opcional pero le aporta un mejor sabor vamos a presionar un poco tratando de compactar para que no se le vaya a salir el queso lo mismo hacemos con el resto de las papas por cierto aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos por favor permíteme compartirte algunas recetas deliciosas y económicas y bueno aquí ya tenemos las papas rellenas es importante llevar a licuar el tomate y la cebolla el cual ya habíamos cocinado junto con el caldito de la papa y si es posible también añádanle concentrado de tomate para que esté más delito y aparte en una sartén amplia pondremos un poco de aceite y cuando este ya esté caliente vamos a vertir aquí el caldito del tomate y en cuanto este comience a hervir vamos a poner las mitades de papas rellenas no hace falta añadir sal puesto que el tomate y la cebolla la cocimos junto con el agua de las papas que ya estaban sazonadas de preferencia si pone alguna tapadera por algunos minutos y retiras después para que el queso se gratine y agarre un mejor sabor dejamos por aquí unos dos o tres minutos cocinando aproximadamente para que se sazonen mejor las papas y ahora sí ya podemos servir a la mejor con un poco de arroz alguna pasta o tal vez hasta una ensalada también le he puesto un poco de crema para mejor sabor a poco no se les antoja y además viene sustituyendo el típico y clásico picadillo así que ya sabes si tienes solamente papas y carne molida esto es lo que puedes preparar realmente está súper súper delito espero que esta receta te haya servido bastante y sobre todo que sea útil para cuando pienses en qué cocinar con esos dos ingredientes y también agradecer a elizabeth y a su hijo tadeo que me ven desde tulancingo hidalgo muchísimas gracias por su enorme apoyo saludos amigos nos vemos prontito en una siguiente receta si así dios nos permite bye